hola a todos soy mariana campos desde buenos aires argentina para mi canal jardín cactus cero y hoy les voy a mostrar nuevos cactus y suculentas que me traje de un intercambio vamos a ver y acá tenemos la mesa más que nada con artesanías y tierra esta que está acá es tierra preparada con humus y este tierra de orquídeas como le llaman esto es para fortificar las plantas y ahora que entramos casi en invierno algunas empiezan a florecer y a despertar y puedo darle una ayudita más tierra fértil ver mi culita que para preparar mi tierra y acá también es para abonar la tierra de acá sale las instrucciones acá tengo una hermosa ágave supongo que es un ágave miren qué delicadeza pero es que lo voy a levantar miren qué bonito esta es una teña común ya tiene florcitas a ver si logró enfocar las flores ahí está yo tengo la vallegada que es muy bonito preciosa acá tengo una paleta de pintor re linda acá tengo especias para el mate argentina usa mate bueno este es albahaca esto es para para hacer este una salsa y este es cedrón que se pone el mate muy lindo a ver seguimos por acá tengo macetas que intercambie estos son auto adhesivos que se van sacando de a uno ven pero que se los acercó en esto también intercambie acá tengo esta belleza les debo el nombre cleistocacto si no me equivoco grasula no no es una casa es una bueno se me fue el nombre esta yo les voy a decir el nombre se llama crásula erúsula flame variegada es un gajito que me regalaron por eso yo quise adquirir todas estas cosas para ponerla a la maceta es muy linda es muy linda este es un gajito que tengo un gajito que tengo un montón pero bueno este es para regalar esta belleza gané que es una wortia sin bifornis llena de hijos así que vamos a esperar un poquito más que los hijos tomen más cuerpo y los vamos a separar acá me regalaron esta qué es media enredadera esta de acá yo ahora no recuerdo de la familia peperón ya será esto es no sé si será flor como no tengo de esta no no puedo saber si es o no este angelito muy bonito es muy gracioso después esta maceta de barro esta belleza que es una eonium súper 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 grande y las rutillas del postre que es esta maceta colgante a ver si la puedo levantar bellísima súper súper enorme hecha de madera todo artesanal esto está hecho un trenzado en macramé muy linda bueno amigos eso es todo por hoy espero que les haya gustado si saben alguno de los nombres que por ahí estoy errada les voy a agradecer su comentario si te gustó dale un like para ayudar a crecer a mi canal suscribirte para acompañarme en esta hermosa locura de los cactus y las suculentas te mando un beso muy fuerte desde buenos aires argentina hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo hasta la próxima hasta la próxima Gracias.